en directo con nuestra compañera Daisy Portugués desde el Ministerio del Interior, donde se está exhibiendo la capacidad operativa que tiene este Ministerio ante sismos y emergencias. Daisy, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas tardes, directo e indirecto. Hoy vamos a conocer cuál es la capacidad operativa del Ministerio del Interior ante las emergencias que ocurran en nuestro país, ya sean desastres naturales, un sismo, por ejemplo, un accidente vehicular, y para ello nos encontramos justamente con el ingeniero Ángel Montesinos, él es director de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio del Interior, para que nos comente el circuito que vamos a recorrer esta tarde y nos pueda detallar cuál es la capacidad operativa justamente para atender este tipo de emergencias. Bueno, agradecer la visita, y obviamente hoy día es un día de sensibilización. El Ministerio del Interior, a través del ministro Vicente Romero Fernández, ha diseñado una sensibilización que parte desde el planeamiento, desde la esencia de la información frente a desastres, para el desplazamiento de las unidades operacionales, tanto del Cuerpo General de Bomberos como de nuestra Policía Nacional. A ver, acá estamos viendo justamente el puesto comando, este es, digamos, el punto base de cualquier emergencia. Sí, efectivamente, personal altamente calificado del Centro de Operaciones de Emergencia, el cual brinda información de emergencias y desastres del sector interior, de su CAME, Migraciones, Gobierno Interior, Cuerpo General de Bomberos, para la toma de decisión. Es importante porque este equipo multidisciplinario está orientado a la administración de información para la toma de decisión del señor ministro de la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos. Acá nos van a explicar, básicamente, las acciones que venimos desarrollando en las diferentes emergencias que se presentan. Katy, por favor. Buenas tardes, bienvenidos. Este es el puesto de comando del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior. El COESMIN INTER, también conocido de esa forma, es un órgano integrante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, cuya principal función es gestionar la información en marco a peligros, peligros inminentes, y con la finalidad de elevar esta información a la alta dirección de manera oportuna para la toma de decisiones. Perfecto. Muchas gracias. Por acá, por favor, si pudiéramos mostrar también cuáles son las brigadas que están participando. Bueno, lo que estamos viendo acá es algo innovadora, las ocho técnicas de búsqueda y rescate, a través del sistema de comando de incidentes que OBDUSAID, el Instituto Nacional de Defensa Civil, aliado estratégico del Ministerio de Defensa, desarrolla. ¿Qué es lo innovador? Una, el manejo de drones, el manejo de efectivos, 100 efectivos policiales, damas, que de una u otra manera se sumen al manejo de las emergencias y desastres y al tratamiento de los mismos. Ha llamado la atención en esta oportunidad el despliegue y las técnicas que han sido desarrolladas en capacitación con Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio del Interior. Ahora, ¿en qué tipo de emergencias participan estas brigadas que estamos viendo en pantalla? Estas brigadas participan en búsqueda y rescate, estructuras colapsadas, manejo del lote de cuerdas, aguas rápidas, espacios confinados, incendios en su capacidad, no solamente urbana, sino rural, y están entrenados para administrar estas técnicas en cualquier situación de emergencia. Bien, por acá también vamos a observar un poco ya la parte tecnológica. ¿El uso de drones para la búsqueda, rescate posterior de personas? Sí, lo hemos visto ya en anteriores oportunidades, en los desastres de origen natural y también en los tecnológicos antropogénicos asociados básicamente al rescate, al búsqueda y rescate, a la información. Hablemos de materiales y sustancias peligrosas, hablemos de personas que están en espacios confinados, la información que levantan los drones para poder desarrollar las estrategias y búsqueda y rescate son sumamente importantes. Es un aliado más tecnológico para la atención de los desastres. Ahora, un detalle innovador, Andrea, es que nos comentaban que el drone más grande, por ejemplo, que estamos viendo al centro, puede llevar hasta 5 kilos para el caso de, por ejemplo, una persona se encuentra aislada y necesitan alcanzarle una linterna o algo, pueden trasladar ese tipo de objetos. Sí, efectivamente, eso es importante, ¿no? Eso es importante porque eso nos permite a nosotros tener una capacidad resolutiva y poder llevar de una manera alimento a la persona que está damnificada o afectada, ¿no? Es importante eso. No hay que olvidar siempre los teléfonos de emergencia, ¿no? Teléfonos que de una u otra manera nos van a ayudar a poder comunicarnos con nuestras familias. Es importante justamente mencionar cuando ocurre este tipo de emergencias, ¿a qué teléfonos acudir? Claro, al 119 está la Policía Nacional, presta a poder desarrollar este tipo de temas y obviamente acá la observamos, ¿no? Las diferentes actividades y desarrollo que tiene la policía en el marco de las operaciones y auxilios de primer rescate. El sistema de comando de incidencia, el puesto de comando, es importante, el manejo de estructuras colapsadas y cómo utilizar las herramientas necesarias. Acá vemos estos equipamientos que utiliza la policía para la búsqueda y rescate de las personas. Sí, Andrea, si tuvieras alguna pregunta en estudios. Sí, Daisy, justamente estamos viendo todos los materiales, instrumentos que están siendo utilizados y además que están utilizando también medios tecnológicos para poder, de repente, en alguna emergencia salvar vidas. Pero queremos saber si también tienen contacto de repente con Indesi para alguna alerta antisísmica que podría ocurrir. Ustedes como Ministerio del Interior tienen algún contacto con Indesi también ante alguna alerta sísmica que pudiera ocurrir y atender la emergencia lo más pronto posible. Efectivamente, trabajamos con el Instituto Geofísico del Perú a través del director ejecutivo Hernán Tavera y este a su vez, a través de las disposiciones del Indesi, de la Dirección de Preparación, de Respuesta, de Rehabilitación, manejamos la articulación para la intervención, ya sea en el manejo de la información después del desastre, como también en la propia capacidad resolutiva de la atención. Ahí articula la Policía Nacional del Perú con sus diferentes unidades, así como el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Andrea, ahora vamos a ser testigo de una pequeña recreación en lo que viene a ser un accidente de tránsito que es bastante común también y vamos a ver cómo la Policía de Rescate en este caso atiende la emergencia, en este caso es una Custer que ha sufrido un impacto. Un chosicano en la carretera central que ha sufrido un impacto de más o menos 25 pasajeros y acá vamos a demostrar la capacidad resolutiva que tiene la Policía de carreteras. Esta es una unidad especializada en este tipo de temas y que no solamente interviene en el manejo de tránsito, sino también en la intervención rápida con capacidad resolutiva. En este caso se está simulando una unidad de transporte público que ha estado transitando por la carretera central, ha sufrido un fuerte impacto, vemos la parte de adelante totalmente dañada y hay varios heridos, varios pasajeros heridos. La Policía de Rescate está yendo a atender esta emergencia que es lo primero que se desarrolla en este caso. Sí, efectivamente, ya el personal controla la situación, el escenario de riesgo, vemos que está drenando el combustible, también hace un control adecuado del mismo e inmediatamente el desplazamiento de las víctimas. Posteriormente vemos la capacidad resolutiva frente de la atención prehospitalaria y cómo son las técnicas ya prehospitalarias que se desarrollan para esta actividad. Hacia este lado vamos a observar también cuál es la capacidad de respuesta para dar la primera atención, primeros auxilios. Primeros auxilios, soporte básico de vidas o atención prehospitalaria. Va a depender mucho de la técnica que se requiera y del estado del paciente en este caso. Posterior a ello ya es trasladado a algún hospital, a alguna clima. A una red de referencia y contrarreferencia adecuada donde lo van a tratar. Ahora, la pregunta es, ¿este 31 de mayo va a haber un simulacro nacional de sismo? ¿Están ya preparados para afrontar esta situación? Sí, efectivamente. Esa gran magnitud que nos dice Hernán Tavera va a requerir no solamente una buena capacidad de respuesta, sino de que la gente tome conciencia y sensibilice ante este desastre. Hemos escuchado las recomendaciones del INDESI. ¿Cuál es el plan si tenemos que recoger a nuestro hijo? ¿Quién va a ir primero? ¿La mamita, el papito, el abuelito, la mochila de emergencia, nuestra zona segura? Son aspectos que hoy, en el aspecto de sensibilización, y el 31 frente al simulacro no debemos ser esquivos. Es importante que la gente tome conciencia que el 31 tiene que hacer su simulacro, porque nos puede agarrar o en la casa, en la calle o en nuestro trabajo, de día, de noche, en la tarde. Es importante también destacar que hay que fomentar desde ya en los pequeños una cultura de prevención. Perfecto, ingeniero. Entonces, muchas gracias. Este ha sido el panorama, un poco la demostración de cuál es la respuesta operativa que tienen las diferentes brigadas a cargo del Ministerio del Interior ante una situación de emergencia. Directo, en directo.